¡Hola Vídeos y Vicias! Y más gente Somos VeePay y estamos aquí en un nuevo vídeo de Skylanders Super Chargers Pero para hacer ruido, que no hagas tanto ruido, que si no interfieres el micro desgraciadated Piteadan, vamos a continuar, esta es la aventura, sí Y vamos a empezar a jugar con un nuevo Skylander que es este de aquí Hurricane Jetpack Uy, qué divertido Hurricane Jetpack y Jetstream Así que, vamos a abrir, vamos a continuar nuestra aventura Mientras yo abro esto, ranura de guardado, maestro del portal ¿Esto qué es? ¿Cargar partida? ¿Es esta? Daría bien Episodio 5, un lugar seguro, ahí es nuestra Academia Skylander Mientras yo, tranquilos, viciados Y por algún día ha conseguido abrir ¡Es Splat! ¡Es Splat! A nadie le importa ¡Uuuh! Tengo mi super Jetpack y mi super coche alado, que es el coche Mira, llevas un secador ¡Ay, mira! Y hace crack, 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 crack ¡Qué guay! Llevo un secador Esto ya lo vimos, ¿no? Lo de la Academia Skylander Sí, que además la Academia Skylander era enorme ¡Sí! Estamos aquí preparadated cuando quieras Me colocas a Hurricane Jetpack ¿El secador de pelo? ¿El secador de pelo? Esto le vamos a hacer next Por cierto, tenemos que avanzar en este vídeo ¿Por qué me secas el pelo? Tenemos que avanzar en este vídeo P en la historia Dejamos lo que sea lo de que es el de estos Skylanders de la Academia Y ya lo miraríamos Es que si no los viciados se aburrirán ¡Dale a like si queréis que explodemos! ¡Mentirra diurna! ¡No! ¡Dale a like si queréis que explodemos también! ¡Mentirra! ¡Colócame a mi Jetpack! ¡Colóca un vehículo! ¡Vehículo! ¡Vehículo! ¡Colócame a mi vehículo! ¡Sí! ¡Sú! 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 ¡Uuuh! ¡Mola! ¡Mola! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Uuuh! ¡Colócame a Jetpack! ¡Jetpack! ¡Milo, eh! ¡No te flipes tanto! ¡Jetpack, jetpack! ¡Jetpack! ¡Estoy emocionada, Ited! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Lo he transformado! ¡Ah, y yo! ¡Buenos días! ¡Tú no juegas! ¡Juego yo solo aquí! ¡Chu, chu, 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 chu! ¡Con mi secador! ¡Chu, chu, 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 chu! ¡Unirme! ¡Un ETP! ¡Que Skylander colocará! ¡Puedes colocar tu coche si quieres también! ¿No tengo un coche? ¡Sí, ese de ahí lo puedes fusionar, ¿no? Bueno, yo te lo dejaba si querías ¡No quiere nada tuyo! ¡No quiere nada mío! Ahí vi que sí Bombash Roller Brawl Hay nombre cortito y para que nos acordemos Vale, hablar con Max Vamos a hablar con Max ¡Yuhuu! Hablar con... ¿No vas a explorar? No Hablar con Max A ver qué nos cuenta Es que tenía muchas ganas de jugar al Skylander Tenemos que saludar Lleva mucho tiempo con las patas chumas Sí, llevo mucho tiempo enfermito Tengo una mujer así en la pierna No digas eso, pobrecitos mis viciados No necesitan saber que tengo una mujer así en la pierna Qué bonita es la Academia Skylander Pero estamos oficialmente en marcha Y ahora que tenemos movilidad Puedo reunir materiales para hacer reparaciones Y poner este sitio a punto O sea que lo vamos a tener que poner ¿Qué? Persephone no ya no subió las mejoras Sí, o sea, no hay que hablar con ella ¿No? Con ella nunca se sabe Lo acaban de decir Y yo siempre estaré aquí lista para ayudar Y a echar un café Pobrecita Pobrecita, claro Si no para de estar ahí trabajando Habla con Max, está hecho A ver, ¿y ahora hacia dónde hay que ir? La verdad es que este Skylander El diseño me gusta más Hablar con Persephone Venga Qué bonita más grande Se han pasado mucho, eh Tan bizca como tú cuando eras pequeño Next Next Yo no era bizco, viciados Un día enseñaremos una foto Más adelante Next Next Esta por qué no se calla No te rías de mi bizcura No te rías de mi bizco Mira cómo mora Roll and roll No, Jetpack no Llego una máscara Se crea Atman Oye, no se cree nadie O un secador en la mano O un aspirador, eh Porque tienen todos los... Un aspirador, yo creo que es... Pero si no tengo dinero ¿Cómo voy a hacer mejoras? Ah, monger Mira el vehículo No 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 Charfin 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 sí que me gusta, ¿ves? ¿Ves? Es bonito Pues tendremos que ir a hablar con él seguramente Adiós, colega Adiós Hablar con Charfin Vamos, Peh Vamos, este Peh Mueve dinero Dinerito, ven, ven Que si no lo puedo venir ¿Por qué no? Porque se me consigue también patinos Corre, ven, ven, ven Mira, aquí nos bajarán los coches Sí Me alegra que lo hayas logrado, Skylander Soy Charfin Recientemente nombrado mecánico jefe de la academia Creo que llevo un bastón tipo Spawn Soldado de fortuna a tiempo parcial El vehículo que conduces está alimentado por un poderoso motor de la grieta Capaz de crear su propio portal para viajar por todo Skylands Así podrás ocuparte del Calvorotas Me encargo de que todos tus vehículos estén en buena forma ¿Cómo creías que yo hacía el trabajo? Por favor Ay, qué gracioso que es Es increíble, hemos estado escuchando casi todo el discurso Sí Pero ya está, ya hemos llegado al límite Pero yo estaba casi pensando en otras cosas, más que mientras ¡Uy! Creo que ya conoces a mis compañeros Los mecánicos Los mejores mecánicos de Skylands Y ese seguro que también son trillitos Mejorar tus vehículos cuando los veas Tienen las... Bueno No, porque esto lleva una cara metálica Pero se tendrán la misma cara, ¿verdad? No 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 tengo nada No Pero quiero verlo Quiero ver... No Mira, mira mi cochecito Mira, bocina ¿Te canses de lo que te quita el luce? No Braslock Bueno, no podemos mejorar nada Pero lo hemos intentado, ¿verdad? Lo hemos usado Sí ¡Guau! ¡Guau! Sí, sí, sí Mucha buena idea No Tenemos que visitar el resto ¡Ah! ¡Ah! Seguimos en la lucha ¡Sí! Seguimos en la lucha ¡Suuu! No Nos indica Flynn ¡Hola! Vamos a hablar con Flynn Cuando estemos listos ¡Me niego! ¡Estamos listos! ¡No! ¡Venga! Que tenemos que avanzar Que si no lo avanzamos Hay que avanzar hablando Hombre, claro Venga a hablar con Flynn Que llevamos 7 minutos ¿Qué tal, Skylander? ¿Colander? Me has estado huyendo todo el rato Ya lo sabes Ha hecho así desde lo lejos Él es de loser No me chupes, que asco Ay, que asco Vale Kali ¿Maestro Ion? Mira, venga Alguien más para la fiesta Madre de Dios No me estoy de que Kaus Haga lo que quieren Skyland Si están estos retrasados aquí Vamos a ver Como el mongo este come Nos hemos perdido lo que tenemos que hacer Bueno, te lo indicará todo Habían cogido Capturado al maestro Ion Eso no es del todo exacto Resulta que yo he Bueno, que pude rescatar una cosilla Tengo en mi poder Calcetín de Ion ¿Qué cosilla? Uuuuuh ¿Qué me haces? ¿Qué me ha hecho con ese calcetín? Vaya, eso no es nada raro ¿Eh? ¿Qué me ha hecho el topo ese con el calcetín? No digas esas cosas No necesito ningún tipo de información más sobre este asunto Ni nosotros tampoco Mientras Kaus está invadiendo todo Skyland Pero es que este ¡Sí! ¡No, no! ¡La Academia! ¡Sí! Peñisco de no sé qué ponía Peñisco de Chochisky De Chochisky Chochisky murió Peñisco de Chochisky No murió Chochisky Está viva Mira, la podemos sacar y ponerla en el portal A ver si está viva No, no se puede, ¿no? ¡Calla! ¡Hemos llegado a las montañas, rascanubes! ¡Rascanubes! Podremos allí, podréis llamar al dragón de este ¡No, equivocador! Peñisco ponía Peñisco ponía Pero id con cuidado Las fuerzas de caos han tomado las aldeas ¡Uh! ¡Agarraos todos! ¡Agarraos! ¡Viene la vuelta en tres! ¡Dos! ¡Yujú! A ver qué cosa Venga, va Pero esto es Skylands, ¿no? ¡Dragon! ¡Oh! ¡Es respira nubes! ¡No es lo más increíble que has visto en tu vida, Flynn! ¡Flynn! ¡No pensé que era comer guacamoles de tron! ¡Oh! ¡Qué gracioso es Flynn! ¡Qué gracioso! ¡Qué audaz que todo es Flynn! ¡Nada! ¡Mola de dragones! ¡Uh! ¡Nayu! ¡Esta es muy graciosa! ¡Sí! ¡Le sobran los cuernos! ¡Hemos sido conquistados por el emperador Kaos! ¡Oh! ¡Mira, tiene carne de cara de mi puerta! ¡Mira, mira! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ayúdanos! ¡Pobrecita! Quiero hacerte saber sin ninguna intención oculta ni engañosa, puesto que no estamos organizando ninguna revolución en absoluto ¡Vamos a saltarlo! ¡Uh! ¡Pobrecita! ¡Nos lo está pidiendo a saco, eh! ¡Encuentra respiranubes! ¡Suuu! Recuerda que hay que encontrar cosas y que no estamos de nivel muy alto Sigo diciendo que me encanta el dibujo del juego este Más que el nuevo ¡Vamos a saltarlo desde aquí! ¡Wow! Conquistado por Kaos ¡Ah! ¡El dragoncito de las nubes! ¡Van para ti y resiste! ¿Qué tienes? No sé, pero es una especie de tigre tú ¡Van para ti! Sí, parece... Porque me iba a decir un gatito Felino ¿Aquí no hay nada aquí abajo? ¡No! ¡Hablo con él! ¡No! Y no tienen que investigar ¡No! No investigamos ¡No hay nada! ¡No hay nada! Esto es muy sencillo Para que tú hayas reparado contra el otro jugador ¡Ah, vale! L1 Si le damos al L1 aparecemos al lado ¡Interesante! ¿No puedo apagarlo con mi superventilador? ¡Mira! ¡Ahí hay una cueva! ¡Una cuevation! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿A dónde? ¿Para la izquierda? Hay una cueva ¿No habrá un saltador por aquí? ¡No! ¡Para arriba! ¿No ves que por ahí arriba el camino no llega? ¡Lo había apagado! ¡Ah, mira! ¡Así voy más rápido! ¡Bien! ¡No! ¡No vayas más rápido que yo! ¡Que no! ¡Mola! ¡No tenemos ningún Skylander de tecnología! ¿No? ¿Por aquí? ¿Sí? ¿Por aquí? ¡Sí! ¡Bien! ¡S.P.! ¡No! Pero a lo mejor avanzas, ¿no? ¿O no? ¡Corre! ¡Corre! ¡No! 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 Una esquema del agua del loco! ¡Nos falta, ¿en serio? Pero este es mío. Cuando salga es mío. Este es muy gracioso. El Trigger Happy. ¡Mostrad! ¡Sí! ¡Está muy loco! Este es el Trigger Happy. Que es de los Skyland me gustan. Lo tenemos en chiquitito. ¡Sí! ¡Qué bonito que es! Vamos a coger todas las moneditas. Uno de seis. Hay que coger seis. Vale. Ya, por eso he dicho ahí. Vamos al cuarto seis. ¿Hay algo aquí? No, estas puertas no se pueden entrar. ¡Es decoración! Me encanta poder ir más rápido que tú, pero mucho más. Pues yo voy yo primero. ¡Mira, qué rápido te he pasado! ¡Next! No, no te caigas. L1, L1. Mantén el L1 presionado. Bien. No. Porque eso no se ayuda. ¡Witch Pitcher! ¡Witch Pitcher! Ve, ¿estás preparado para Witch Pitcher? Yo estoy preparado para Witch Pitcher. ¡Vamos! ¡Witch Pitcher! ¡Vaya mierda de Witch Pitcher! Hay más. Vale, a la alarma, ¿no? Hay que petarla. Ha dicho, ¿ves? Mientras esa alarma siga sonando, aparecerían bichos. ¿Has petado la alarma? Sí. O sea que ahora... ¡Bien! Ya estamos. Vamos por aquí, arriba, a ver qué hay. Por supuesto. Al R1 este, ¿no? Te aconsejo, solo soy un servidor del Emperador Caos. ¿Y esa comida no se me cayó a mí? ¿No vienes? Sí, sería. ¡Ah! Vale, te has curado. ¿Vamos por aquí arriba? No, no se puede ir. No. Es un camino sin salida. ¿Cómo nos engañan estos de Skylander? ¿Y por aquí? No. ¿Y por aquí de izquierda? Tampoco. ¿No te deja caer? Es por aquí, P. ¡Vamos por este puentecito! ¡Mira, un gong! Hay un gong. Vamos a colocarlo. Coloca tu ese. A la izquierda. Que se esconde en fragmentos por razones de seguridad. No puedo reensamblar el gong de la puerta sin orden. ¡Bien! ¡SP! Anda, mira. Alguien lo ha arreglado. Tú no eres uno de nuestros fieles soldados. ¡Dad la alarma! ¡Los Skylanders están aquí! Pero primero nos investigamos, ¿eh? Hombre, por ahí es la siguiente, ¿no? Bueno, suda de esta. Nada, sudando. No me deja. No me deja pasarlo. No pasa nada, pero sudando. ¡Oh, no! ¡Pobre Pitigli! ¿Por qué? Porque es Pitigli. Es como tu polli de ver. Oh, sí, es verdad, pobrecito. Pero no explotan una mina. Vale, ¿por aquí? Ah, mira, por aquí hay algo. No, aquí hay un... Mira. Ah, vale. Ahora en cuad... No, dale, dale. Una vez. Una vez. Ahí ya está. Ahora hay que buscar el cuadrado. ¿Cuadrado? Ah, vale, vale. Ya lo veo. Ahora lo entiendo. Mira, aquí, aquí, aquí. Bien. ¡Bien! Vamos. Ahora hay que buscar el otro cuadrado. Ah, estará por ahí arriba, ¿no? Y entonces podremos avanzar. Aquí está la redonda. La redonda. El último. Y no está por aquí. No, había otro gong arriba, ¿verdad? Sí, estará arriba. Pero si le damos a mojaría, se activa. Entonces, a ver. No. A ver, muy bien. Y ahora hay que empezar de... ¡Da igual! Tira para arriba, tira para arriba. ¿Por qué eres tan tonto? No, tírate arriba. A ver, ven aquí. Tira para arriba, ¿no? Luego tenemos que volver a darle otra vez. Pues sí, hay que volver a darle al redondo. A ver. A ver, gilipollas. ¡No! Ya me está insultando. Me van a censurar a mi hijo. Hay que volver a darle al redondo. Claro, pero primero habrá que darle el cuadrado que hay adelante, ¿no? O sí, sin entenderlo. Ah, es verdad. Eso no había caído. Es verdad. ¿Quieres hacer caso al único inteligente de este grupo de dos? De este grupo de dos. ¡Cuidado las minas! No vayan a reventar. Hay que reventar esto. Cuidado que nos van a matar. Vale, ya está. Y ahí hay una estrella que será la mejor para... ¡Uy! Me he comido la mina entera, creo. Sí, eso que eso no soy yo. Es redondo. Entonces habrá que otro empoderado por ahí. ¿Sabes? Pues te vas a esperar. Maja. Maja, maja. Vamos, pues... ¡Me han matado! No, no pasa nada. Corre, ponme al otro mío. A Spitfire. El secador ha morido. Pero está Spitfire preparado. Es pitoso. Es pitoso. ¡Vamos allá! Bueno, ha sido una muerte un poco luce. Lo reconozco. Mira, eso es carrera. ¿La hacemos? Ya, pero es lo que se sigue. ¿Sabes? ¿Entiendes? O sea, vamos. ¿Por qué no miramos antes? Vale. Dinero. Venga, vamos, va. ¡Mierda! ¡Bien hecho! ¡Corre, cómete esa también! No, no quiero. Por aquí no se puede ir, ¿no? Pero, ¿sabes? O sea, ¿dónde estará? Me van a matar. Ya, pero da igual si... A lo mejor hay que darle dos veces. ¿No? Bueno, vamos a probar. Dale una vez. O es verde y es un color. ¿Dale otra vez? O sea, ¿quién es el inteligente ahora, eh? No he llegado yo desde arriba. ¿Quién era el inteligente ahora? ¡Woohoo! ¡Preparadateds! El tonto que pregunta. Anda, hay una carrera. ¡A nadie le importa este pez! Este loquillo. Este pez es un loquillo. Como te dicen siempre. ¡Uy, qué bonito! Era del árbol. ¡Oh! ¿Qué pasa? Ya lo sé. Venga, vamos a ir. Ahora sí. Venga, ven. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Mierda. Me olvidaba que en la mierda el espitoso también corre. El espitoso corre más que tú. ¡Terrestre! Coloca el vehículo terrestre. ¡Adiós! ¡Adiós vehículo de jetpack! No puede ser. ¡Terrestration! Tenemos un montón de Skylanders para abrir. Iremos abriendo Skylanders nuevos en cada vídeo. ¿Verdad que sí, Pe? ¡Hotstrick! ¡Hotstrick! Me tengo que comprar el de la RollerBroll. ¡RollerBroll! ¡Súper Hotstrick! ¡Hotstrick! Te gusta, ¿eh? Que diga Hotstrick. Eh, ¿yo qué hacía? ¿De qué? ¿Qué hacías? ¿De qué? ¡Ah, mierda! ¡Yo conduzco! ¡Tú me llevas en lo otro! ¿Y yo qué hago ahora? ¡Ah, vale! ¡Mira, vale! ¿Y cómo se conduce? ¡Uy! Vale. Vale, te apañas, Víctor. ¿Puedes apuntar con eso, te acuerdas? Vale. ¿Y con este calcio? Que es el que yo conduzco. ¡Yuhuu! ¡Rock and Roll! ¿Y sabes que también puedes coger las cosas? No te falta de la coger de todo, ¿no? Sí. Pero no la he cogido. No pasa nada, Pe. No te estreses. Este Pe, que es un loquillo. Vamos, vamos, vamos. ¡Uuhuu! ¡Tú ves a por la derecha. Yo reviento las minas. Es que nos dan mis... Nos dan cosas de eso. Yo voy a ir conduciendo tranquilamente. Sí, sí, sí. Que no soy temerario. Sí, sí, sí. Me parece bien. ¡Mira, ahí había un min! Había un de esos. Ah, para la derecha. ¡Dirección equivocada! ¡Pues estás yendo a contradirección! ¿Cómo se gira aquí? No puedes ir contra dirección. No puedes. Tienes que ir hacia adelante. Había una de estas, ¿ves? ¿Qué? Estas cosas. Hay que patarlas. Estas. Pero nos hemos saltado una. ¡Perfecto! A lo mejor luego habrá que dar otra vuelta para petarla. Spitfire, la redonda, ¿qué hace? Recoger las cosas que te estoy pidiendo que las recojas. ¡Ah! Vale, no lo sabía, hombre. ¡Lo lo he dicho! Pero pensaba que era también con el de este. No pasa nada. Vamos consiguiéndolo todo porque somos unos fucking pros. Lo malo es que también vamos a tener que compartir cosas de este y lo podré mejor antes. Sí, porque luego jugarás fuera del juego y conseguirás 20.500 millones. Pues no, porque estoy jugando al Final Fantasy. Mentira, está viciadísimo al Final Fantasy. Cuidado, 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 que hay que reventar esto. Ya, estoy esperando que lo reviente. Hombre, ya, tranquilo, tranquilo. Este P, que es todo un loquillo. Vale, ¿por dónde vamos? Por ahí. Solo podemos ir por ahí. ¡Ah, izquierda! Izquierda, vale. Vamos a coger esto aquí. ¡Te has quedado atascado, P! No me digas. Mira, ahí hay algo mejor. ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Oh, vida! Cuidado, cuidado. Reviento, reviento, reviento. Reviento. Ahí está, muerto. Vale. Y por ahí había algo más, pero caos, ¿qué está? Vamos para atrás a ver. ¿Esto es tan abierto? A la derecha. ¿Por aquí puede subir? ¡Oh! ¿Esto es para coger vida? Sí. ¡Oh! ¡Corre, coge! Yo cojo también. ¡Corre, corre! Que hay un montón, hay un montón. ¡Hay un montón! Tú coge todas las que puedas, yo cojo estas. Las de ahí atrás. ¡Corre, que se nos van, que se nos van, que se nos van! Bueno, llevamos unas cuantas. Llevamos 1.030, ¿eh? Vale. Ah, ¿era esto? Vale. Sí. Era por ahí. Vale. Pues nada. ¡Corre, no! Por ahí arriba, ¿no? Bueno, para la izquierda. ¡Oh! ¡Vaya voltereta! Mola, ¿eh? Esas volteretas que haces. ¿Qué has hecho? ¡Algo secreto! ¡Va! ¡Burnsicle! ¡Parachoques! ¿Este es mío? Sí, este va a ser tuyo. Mira, se ha encontrado algo para mejorarlo. ¿El Eruptor será mío? No sé el qué, pero... Sí, pero este aún no lo tenemos. Lo conseguiremos, P. No te preocupes. Aceptan regalos, viciados. Aceptan regalos. Venga, continuar. ¡Vamos! No podemos bajar por ahí. Tenemos que ir por ahí. Menos mal que yo me he puesto a investigar esta zona. Porque si no... ¿Conducido se dice? Sí, sí, sí. Es verdad. Se dice conducido. ¡Vamos allá! ¡Da la volteretations! Samantha Salinas. Vale, ¿para dónde vamos? Revié todo eso. Hay que hacer saludos. Acuérdate que tenemos la lista de saludos muy poco actualizada. Pero no os preocupéis en nada. Nos meteremos otra vez. Nos meteremos a saludar. Porque Vítor responde, pero no se apunta nunca a quien te viene a saludar. ¡Hala, ya está arreglado! Porque yo me encargo de responderlos y P se encarga de apuntarlos para saludarlos. Pero no sirve de nada, que yo luego no sé quién ha dicho los comentarios. No tendrías que saberlo. ¡Vamos! ¡Uuuh! ¡Has conseguido otra cosa súper chupi guays! ¡Para mí también! Mira, este es tuya también. ¡Trofeo ganado! ¡Oh, Dios mío! ¡Mírala! ¡Splater Splasher! Mola muchísimo. ¿Este coche lo tenemos ya? ¿Llegó? ¡Ah, no! Tenemos el soda squish ese. Tenemos la Splat, la chica esta está... Es verdad, es verdad, pero no la tenemos. ¡Vamos! Continuations. Oye, pero si hay un montón de cosas. Me voy a poner aquí a hacer green si... ¡No! ¿Qué tenemos que avanzar en el vídeo? Ya, pero hay que conseguir todas las cosas, ¿recuerdas? Bueno, todo lo que se pueda. Si no juegas con tu prima, la del pueblo. ¡No! Mi prima, la del pueblo, me pilla muy lejos. Hay que matarlos, ¿eh? ¿En el pueblo? Sí. ¡Oh, pues se llama el pueblo! ¡Mira, mira, mira! ¡Pelea! ¿Eso qué es? Bueno, había algo de pelea ahí. ¿Lo tocarás y no sé? Pelea, no, no hay que pelear. Doble daño. Doble daño, ¿no? Doble daño, pues venga. ¡Venga, reventémoslos! Venga, hay uno menos. Claro, si me acercas a ellos, quizás los puedo matar. Pero estoy poniendo ahí porque te vas a matar y matarlos. Ahí estamos, ya podemos. Mira, mira, vienen más, vienen más. Vienen más. Vamos. ¿Dónde? Uy, tía, está todo crazy. Está como yo. Bueno, vamos, Víctor, tú puedes. Hombre, los estoy... Los estoy focando. Lo que no sé si habrá que petar eso de allí porque no paran de aparecer, ¿eh? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Vamos, revienta ese coche! ¡Reviéntalo, reviéntalo! ¡Otro menos! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡No puede conmigo! ¡Soy powerful! Vale, ¿ves ahí? Ahí, a ver si hay que reventar eso. Eso es lo de batalla, Víctor. Es que es raro. Pues están todos reventados. ¡Ah, no, ahí hay uno! ¡Corre, corre, corre, ven! ¡Aquí! ¡Mátalo! ¡Muere entre terribles sufrimientos! ¡A la izquierda! ¡Qué mal conduce este P! ¡Conduce como en la vida real! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Al menos conduzco! ¡Sí! ¡No, pero a quién hay que matar! ¡Ahora, corre! ¡Para allí! ¡Avanza! Yo lo cojo. Haz sonar el gong del dragón. ¡Vamos, haz sonar el gong del dragón! ¡Ah! He cogido. No, coge si no le das a la redonda. Estoy con la redonda, ¿eh? No estás con la redonda. Hay que ir dándole. No sé usarlo. ¡Gong del dragón! Este P es un loquillo y se enfada y se enfada mucho. ¡Estás inválido, recordad! ¡Sí! ¡Estás inválido! ¡Uy! No le podemos pegar. ¡Exacto! Recordad que le podéis dar al botón de subscribe. ¡Adiós! ¿Por qué? ¿Te despides ya? Porque si no hay ningún caso, ahora dejarías que olvide seguramente, ¿no? Hombre, podemos continuar un poquito solo, ¿no? Pero que tú decidas. ¡Capítulo Ciudad Bajo el Mar! Es como lo había... ¡Sí! Vamos a dejar el capítulo porque la ciudad esta está en peligro, pero lo podemos dejar, ¿no? O hacemos un poquito. No, es episodio 7. ¿Episodio 7? Vale, sí, es que tenía muchas ganas de jugar. ¡Maledicios, vidias! Lo podemos ir dejando por aquí, pero antes de dejarlo vamos a hacer una ronda rápida de saludos. Así que... Vamos a valorar la gran utilidad del pelícano secador. Jetback. Jetback Asuna Seipi. No le den una desalada. Está ahí, está ahí, está ahí. ¡Oh! Vale, ahí tenemos un saludo para Matías Jaramillo. Sí, tiene una sorbita porque le saludamos mucho. Yo saludo también a Max Yuera. Esa no está en la lista. Es uno de los míos que quiero mucho. ¡A Max y a mi nin Yuera! ¡Aaah! A Half Otaku, ahí va tu saludo. A Stunning o Stunning Meowth. A Coke Epic Gameplays y demás. Uri Ingrid pedía que le saludasen como Crash, pero no acabo de entender bien. Así que Uri Ingrid, un saludo. Santiago Jordán. Jorge Costa Pena, saludos. Pabloski 91. El Gran Papirus. Papirus. El Gran Papirus PKM Panada. ¿Panada? Lucky Ricky. Y Joaquín Álvarez Morón. Y sabemos que hay mucha más gente que ha pedido que nos salude. Insistid porque a veces se nos pasan o no nos entendemos la lista. Exacto. Pero no os impacientéis. No os impacientéis, no os preocupéis. Y si veis que nos saludamos, insistid que no pasa nada. Pero insistid bien. Cada vez nos ponéis un... Es verdad. Es verdad. Vamos a ir saludando a todos. Y recordad que la finalidad del canal es hacer gameplays con P. Y pasárnoslo bien y jugar a los juegos. No saludar a todo el mundo. Saludamos porque nos gusta y porque queremos saludar. Pero si no saludamos... ¿Qué? ¡Next AP! Bueno, que saludaremos a todos. Que no os preocupéis. ¡Lanzo corazones de calavera, mira! ¡Oh, qué bien! A nadie le importa AP retrasadete. Pero es bonito. La mejor. Es bonita. Venga, lanza saludos de adiós. Nos vemos en el siguiente vídeo de Super Chargers. Dejad un like. A partir de ahora me despediré siempre con RollerBrow. Aunque no sé que muera. Como tú, Jake, va. Next. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!